Mil metros. Aquí está la salida. Diverrunner por dentro. Gary demuestra velocidad también. Kristen Trooper abriéndose. Paso por fuera también. Está buscando camino. Eina acepta por el medio. Adentro Diverrunner. Kristen Trooper busca camino también afuera. American David. Kristen Trooper allí con American David. Demostrando velocidad. Afuera American David adentro. Kristen Trooper después de la sexta. Diverrunner más atrás. Va corriendo por el medio también. Abuelo Mago allí con el ejemplar. Cavalier Hart. American David va a tocar el comando en la última curva. Kristen Trooper en el segundo adentro. Ahí está American David en el comando. Kristen Trooper en el riel. Está repitiendo Gary en el tercero. En el cuarto está Cavalier Hart. Últimos 200. Kristen Trooper por dentro. Buscando American David. Kristen Trooper va al comando. American David segundo. Gary por fuera. Está Kristen Trooper. Afuera American David. Gary por el medio. Ahí está American David. Y contra Gary. De adentro Kristen Trooper. Después Rayo McQueen. Cavalier Hart. Abuelo Mago. Rock Island. Último para el NZ. ¡Porque está! ¡Porque está! ¡No te vi en lugo, Manuel! ¡Ah! y no hay tolce, no hay tolce